Compartir cuánto dinero ganas puede resultar incómodo, pero con Cover California, considéralo como tu boleto para grandes ahorros. Cover California es el único lugar que ofrece ayuda económica para reducir el costo mensual del seguro médico. Y junto con tu edad, código postal y tamaño de tu familia, tu ingreso familiar anual es un factor para determinar cuánto podrías ahorrar. Antes de presentar tu solicitud, deberás estimar lo que esperas que sean los ingresos de tu hogar para el próximo año y asegúrate de incluir tus ingresos, los ingresos de tu cónyuge y cualquier persona que declare como dependiente cuando presente tus impuestos. Puedes comenzar usando tu declaración federal de impuestos más reciente y luego suma o resta cualquier cambio que esperes tener en tus ingresos durante el año. Pero, ¿qué debes considerar como ingresos? Las opciones más comunes incluyen ingresos por trabajo, negocios o de trabajo por cuenta propia, seguro social, desempleo, ganancias de capital, ingresos de seguro social por discapacidad, renta de propiedad y permiso familiar pagado. Entonces, ¿qué no debes incluir en tus ingresos anuales? Aquí tienes solo algunas fuentes de ingresos comunes que no cuentan. Manutención infantil, dinero regalado, ingreso de seguro social estatal suplementario o SSI por sus siglas en inglés, seguro estatal por discapacidad, discapacidad de veteranos y compensación de trabajadores. Se te pedirá que proporciones recibos de nómina, formularios de los impuestos federales sobre la renta o tus formularios W-2 o 1099. Mira toda la lista de los documentos elegibles como comprobantes de ingresos en coverca.com.español. Es importante reportar tus ingresos de la manera más precisa posible. Pero sabemos que la vida está llena de eventos inesperados. Entonces, ¿qué debes hacer si tus ingresos cambian durante el año de cobertura? Simplemente informa a Cover California dentro de los 30 días de haber ocurrido el cambio para que se ajuste tu ayuda económica según sea necesario. Si tus ingresos disminuyen, podrías calificar para más ayuda económica. Estos ajustes son importantes porque tu declaración de impuestos reflejará lo que realmente ganaste y la ayuda económica que debiste haber recibido con base en esas ganancias. Cover California te enviará el formulario 1095-A que muestra cuánta ayuda económica recibiste durante el año de tu cobertura. Y, si recibiste ayuda económica de más con base en los ingresos que reportaste a Cover California, tendrás que pagar de vuelta el dinero extra en la temporada de impuestos. Por otro lado, es posible que hayas recibido poca ayuda durante el año. En este caso, podrías recibir un crédito fiscal o un reembolso. Es importante ser lo más preciso posible reportar tus ingresos para evitar de haber dinero en la temporada de impuestos. Espero que esto te ayude a atender mejor cómo reportar tus ingresos a Cover California y por qué es tan importante. No dejes dinero sobre la mesa. Visita CoveredCA.com, diagonal español, revisa la herramienta Buscar y Comparar y mira cuánto dinero podrías ahorrar en Seguro Médico hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!